Esa palabra de Dios. Acompáñenme en Proverbio capítulo 4, versos 20 hasta el 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y no sea parte de tus ojos. Guarda en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todos sus cuerpos. Dice la palabra de Dios. Hoy le vengo a traer una palabra de santidad. Y la primera verdad es que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Y no hace llegar a la santidad. Cuando dice la palabra, hijo mío, guarda mis palabras. Tú tienes que guardar las palabras de Dios en tu corazón. Porque son ellas que te van a limpiar completamente. La palabra de Dios te va a purificar para llegar a esa santidad que Dios quiere que tú llegues en la tierra. Acuérdate que cuando tú lees la palabra, tu cuerpo se va a descontaminar de toda conexión que no tiene que ver con Dios. Y tu espíritu va a ser fortalecido acorde a la voluntad de Dios. Tú serás un hombre que pueda hablar acorde a lo que Dios quiere decir a la tierra cuando tú estás en santidad. Pero cuando tú estás en santidad sin la conexión en la palabra, tú no estás haciéndolo completo. Tú tienes que conectarte con la palabra de Dios. Porque es lo santo que Dios ha puesto para que podamos aprender y saber lo que tenemos que hacer bien. Y lo que si lo hacemos va a ser mal. Tú tienes que hacer bien en todo momento para estar en santidad. Y lo que nos refleja es cuando nosotros estamos conectados a la vid verdadera. Estamos conectados a las escrituras que Dios nos quiere dar a nosotros entender su voluntad en la tierra. Y la segunda verdad es la santidad nos acerca al Padre. Dice la palabra del Señor en Hebreo capítulo 12 verso 14. La santidad te hace conectarte más al Padre y te da paz interiormente. Como dice la palabra, paz os dejo. No la paz que da el mundo, sino la paz que da el cielo, que da Dios en la eternidad. Es la paz que usted necesita y la paz tú la encuentras cuando tú estás en santidad. Cuando alguien está en santidad vive en paz, porque los problemas pueden venir, pero no va a desconcentrarle. Porque está conectado hacia la conexión más sobrenatural del mundo, que es conectado en Dios. Y un hombre y una mujer conectado en Dios hará grandes cosas. Si tú estás cerca del Padre, Dios te va a utilizar de manera sobrenatural. Va a hacer grandes cosas contigo. Los cielos serán abiertos a tu favor. Y eso mismo decía ese escritor de Hebreo, decía que paz con ustedes y santidad, sin la cual nadie dirá al Señor. Sin santidad tú no serás salvo. Tú tienes que estar en santidad hasta que llegue la venida del Señor, que vendrá como ladrón de la noche. Tú tienes que cuidar tu salvación en todo momento. Sé como esas cinco vírgenes que fueron prudentes, que tuvieron ese aceite, esa lámpara llena de aceite. No sea como la imprudentes que desperdiciaron lo que tenía. No desperdice tu salvación. Siempre esté en santidad. Siempre esté lleno del Espíritu. No te desconectes a vid verdadera. No dejes que la unción se te acabe. Porque la unción es que te va a hacer alcanzar lo que Dios quiere en tu vida, lo que Dios te está dando, lo que Dios te quiere dar. Es lo que te va a hacer tener un nombre escrito en el libro de la vida, tener testimonio y decir, este es mi Hijo amado que yo tengo con presencia. Pero primero, tú tienes que estar en santidad. El tercer punto que le quiero tratar hoy es, caminar en santidad te lleva a la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 35, verso 8. Dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él estará con ellos. El camino de santidad te lleva a la salvación. Y a la salvación tú vas a recibir la vida eterna. En ese camino que habla la palabra, de más torpesa que tú cometas, de los errores que tú cometas. Pero cuando tú estás en santidad, tú te limpias y tú siempre estarás preparado para la venida del Señor, para la bendición del Padre. Y tú puedas ya alcanzar la vida eterna. Alguien que muera conectado con Dios, siempre estará conectado con Dios. Alguien que muera sin estar conectado con Dios, va a ser lo justificado por los pecados que han cometido. Muchas personas que vemos y pensamos que son hombres de Dios, pero verdaderamente no están conectados con Dios, porque hacen cosas que no van a acordar la voluntad de Dios. Este mensaje para que usted pueda estar en santidad en todo momento, porque no sabe el día que el Padre va a enviar a su Hijo a venir. La venida de Cristo, no sabes qué tiempo será y en qué hora será. Vendrá y tú no sabrás cuándo vendrá. Y tú tienes que estar preparado para poder estar al lado del Padre, para poder ver la gloria de Dios y vivir en la eternidad. Recuerda que lo que está en la tierra es pasajero, y lo que está arriba permanece para siempre. Y la santidad es lo eterno. Tenemos que hacerlo en la tierra todos los días, estar en santidad con el Padre, porque ahí vamos a poder ver la gloria de Dios manifestada en la tierra. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el Padre. Gracias por ver el Padre.